Y podría decirse que a Paraguayo-Cubas la estrategia comunicacional le salió redonda a partir de una desafortunada decisión de la Policía Nacional que interrumpió el paso de un bus de transporte público en Asunción por el simple hecho de que Paraguayo-Cubas se encontraba como pasajero. Luego de varios minutos logró superarse el impase, pero la policía determinó que el itinerario de esta empresa de transporte se modifique de tal manera que Paraguayo-Cubas no pase frente a la residencia presidencial Murillo-Yaroba. Laura, contando los detalles, por favor, te escuchamos. Así es compañeros, y ya desde temprano iniciaba este conflicto frente al cementerio de La Recoleta donde Paraguayo-Cubas junto con otra comitiva y también el concejal Kelenbú llegaron ayer para manifestarse e iniciar estos reclamos que ellos tienen desde Ciudad del Este y quieren manifestar a las autoridades aquí en Asunción. Todo empezó cuando Paraguayo-Cubas quiso subir a un omnibus para llegar hasta la Plaza de la Democracia y la policía lo detuvo. Cuando llegamos hablamos con el concejal Kelenbú y nos explicó cuáles son algunos de sus reclamos. Escuchemos lo que dicen. Una vergüenza lo que está pasando. No podemos circular libremente por nuestro país como Paraguayo, libre, sin... Nosotros no tenemos condena, no tenemos orden de captura y no podemos ni en colectivo. Ahora Paraguayo subió en un colectivo, igual le atajaron. No podemos ir en el centro, no nos dejan ir en el centro. Imagínate un poco, abuso de poder, violan todas las leyes. Una vergüenza de este presidente, de este presidente que carta. ¿Qué es lo que van a hacer ahora con ustedes? No sabemos y no podemos movernos de acá. No podemos ir en el centro, no podemos movernos. 150 policías acá como si fuéramos delincuentes, ¿verdad? Finalmente Paraguayo Cubas llegó hasta la Plaza de la Democracia luego de que el bus al que subió haya tenido que desviar su itinerario normal. Paraguayo comentaba que venía a buscar lugar, comida, donde se iban a acomodar sus acompañantes, que son aproximadamente 100 personas. Escuchemos lo que dice. Y los policías no nos dejaron caminar por la vereda. Somos 30 gatos que estamos queriendo llegar acá a dormir. Pero ellos no nos dejan cruzar, chofer del chaco. No hay hora judicial, no hay ley. ¿Qué dijo la policía? ¿Por qué te mandaron? Y que nos pidieron que vayamos por ustedes y allá. ¿En qué ley? Dicen que yo puedo. Vos tenés un cumpleaños de 30 amigos y querés caminar. Nadie te puede prohibir. Nosotros, ¿por qué vamos a irnos por ustedes y allá? Punto. ¿Qué tuvo que hacer el colectivo? Ahora sí, parece que sí, el vivo del colectivo. Porque nos quieren que pasemos frente a Murillo y Llaroa, donde vivía un narcotraficante. ¿Cuál es el problema? ¿Qué van a hacer acá? Voy a mirar dónde los perros van a dormir. ¿Van a venir? ¿O desde la placa? Ahora lo que van a venir. ¿Cuánto tiempo se van a dormir? Y yo estimo con 30 días, así como están las cosas y Pucuta y nada. Primero creo que iba a ser una semana nomás. Pero nosotros no vamos a pintar las casas históricas, etc. Nosotros vamos a pintar nuestras casas, que hoy tienen los miembros de la Corte Suprema y la Injusticia, con nuestras platiciones, esas mansiones, los ministros, los senadores y diputados. Eso nomás. Ellos no tienen que querellar. Ahí no. Hay ministerio público. Y desde el principio de todo este conflicto intentamos hablar con Hermógenes García. Él es el encargado de todo este operativo que detuvo el bus de Paraguayo-Cubas. Lo buscamos frente al cementerio de la Recoleta, donde ya no lo pudimos encontrar. Volvimos hasta la Plaza de la Democracia, donde sí lo encontramos. Fuimos hasta su patrullera y nos cerró la ventanilla. Luego tratamos de dar con él en la comandancia de la Policía Nacional, donde nadie pudo precisar dónde se encontraba el comisario. Y por último, en el último intento, vinimos hasta la Plaza de la Democracia de nuevo. Lo encontramos en su patrullera. Fuimos hasta él. Y como pueden observar en imágenes, compañeros, la patrullera se fue y no pudimos hablar con él. Bueno, muchísimas gracias, Laura. Enseguida vamos a estar pasando las imágenes que refería la compañera Laura Penayo respecto al por qué o cómo se daba esta situación que el comisario responsable de Orden y Seguridad no quería brindar los detalles del por qué tomó esa determinación de frenar el bus en el que se trasladaba Paraguayo-Cubas y posteriormente ordenar el desvío del itinerario afectando los intereses de otras personas que nada tienen que ver con esta protesta que realiza este dirigente esteño.